hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila para los que ya me conocen pues yo soy lila muchas gracias aquí vamos a tener un vídeo por fin para los que vieron cuando compré todas estas florecitas en la home depot no me había dado el tiempo de plantarlas pero no hay plazo que no se venza dicen y hay mal que dure 100 años verdad porque luego la gente se muere bueno x para los que no me conocen los que están llegando a mi canal muchísimas gracias que dios les bendiga de verdad gracias por ese apoyo que me han dado todos los que han estado conmigo estoy súper agradecida súper contenta muchas gracias y pues este como ustedes saben pues aquí hacemos de todo un poco me gusta cocinar me gusta cantar me gusta bromear me gusta de todo sanamente así es de que muchas gracias y pues miren aquí vamos a empezar a ponernos los guantes pues simplemente para protegerme un poquito las manos verdad ok aquí ya lista aquí ya tenemos miren dos macetas aquí tengo dos macetas que ya están así fregadonas rústicas como las quieran ver pero pues así se ven bonitas así de que aquí en esto le vamos a poner tengo dos iguales miren dos iguales y pues aquí vamos a tratar de hacer dos macetas bonitas voy a tratar de que me queden lo mejor que pueda ojalá que sepa trabajar yo les pueden ver pues aquí tenemos este nuestras flores que compramos en la home depot aquí los tengo en la mesa miren qué hermosas ya crecieron como ven pues este el paquetito de seis pues ya ya este ya necesitan su espacio y pues no me había dado el tiempo de hacerlo así es de que miren aquí tenemos estas flores aquí tenemos estas vean qué hermosas y pues vamos a darles formas de estas me traje una de cada una de estas para ponerlas al centro y pues esto es lo que vamos a estar trabajando a ver vamos a enseñarles aquí que es lo que tengo pues aquí tenemos esta tierra que esa pues ahora sí que viene siendo abono y aquí tenemos esta estas son las que vamos a usar para llenar pues estas dos macetas oh my gosh hay los magueyes andan atrás dando su sus piquetes miren aquí este estos magueyes aquí atrás ya me dieron un buen piquetón aquí pero allá andan mire estos miren así es de que vamos a revolverle esto pues para que drene el agua vamos a revolverle esta basura que yo esté he barrido de aquí de todo lo que cae del mezquite todo esto yo le voy a estar echando aquí pues para que drene el agua y no se estanque si es de que miren vamos a ponernos los guantes y le voy a empezar por echarle un poquito de esto para el fondo aquí pues para que drene y que no se tape vamos a echarles un poquito de lo que de lo mismo que juntamos y pues en cierta parte miren tierrita tierrita que todo esto le va a servir a nuestras macetas miren todo esto pues para que para que drene fácil el agua miren raíces y palos y todo pero no de todo lo voy a echar voy a echar esto ya tiene más tierra y piedras así es de que vamos a quitarle un poquito de eso vamos a echarle aquí un poquito más de esta se me olvidó la mascarilla uy miren así vamos a echarle para esto es que ocupo la mascarilla porque uff la tierra me da alergia así es de que vamos a echar eso ahí vamos a ponerle un poquito ahí y vamos a echarle la tierra que ocupamos sale vamos a llenarles un poquito vamos a empezar con esta tierra miren vamos a ver qué tanto le vamos a echar y así le vamos a ir mixteando las dos tierras como pueden ver pues esta es abono miren aquí tenemos la cucharla que aquí ya habíamos estado este trabajando echando tierra así es de que aquí tenemos esta la hacemos a un lado y le vamos a echar de esta otra que es orgánica vamos a echarle a vaciarle lo que lo hacemos aquí ok ok un poquito de esa le vamos a revolver miren así para que se mezclen las dos tierras miren así vamos a mezclarle y así pues no nos va a salir tan caro el echarle un solo costal porque pues un solo costal de esta tierra nos sale a creo que 7 dólares más o menos esta y pues de esta otra es como 1.88 o algo así y así es de que le mezclamos de las dos tierras y pues no nos va a salir tan caro vamos a agregarle un poquito más ok, ahí está más o menos, así le vamos a dejar ok, y vamos a mezclarle también la tierrita y luego pues ya vamos a empezar a poner nuestras florecitas vamos a ver que le vamos a hacer, que forma le vamos a dar a ver como nos quedan estas, miren y pues si me falta al final más tierrita pues le voy a echar más ahí está, miren ahí vamos aquí ya tenemos más o menos lista nuestra maceta vamos a empezar con cuál vamos a empezar con esta, miren vamos le vamos a empezar con esta una de estas al mero centro, espero en dios que en esta temporada de calor no se me vayan a secar estas plantas miren las raíces que tienen, vean, están ya súper listas, así es de que aquí vamos a hacer el espacio para poner nuestro planta al centro ok, decíanme suerte de que no se me vayan a secar estas plantitas así es de que, vámonos aquí ya echamos una sale y luego le vamos a poner alrededor vamos a mezclarle de estas hermosas florecitas miren, pues aquí tenemos un safe vean qué chuladas están así es de que vamos a sacarlas a ver si puedo sacarlas con los guantes y si no pues me los quitaré porque a veces se rompen pero creo que si van, vean, qué bonitas y pues si se acuerdan, vean las raíces aquí abajo ya también pues ahí están afuera, así es de que vamos a sacarlas que salgan bien, pues no quiero perder ninguna porque son tan hermosas estas plantitas creo que sí voy a tener que quitarme los guantes para no mil disculpas que no me di cuenta que la cámara, este, pues no alcanzaba a enfocar la planta cuando la estaba, este, haciendo la maceta pues y pues ya me di cuenta cuando estaba editando el video así es de que, pues no, no, no se alcanza a ver cómo quedó la primera maceta pero pues en la segunda fue donde ya me pude dar cuenta que no se veía en la primera así es de que mil disculpas que no se pudo ver porque no enfoqué la cámara como debería pues así nos quedó, miren, vamos a ver qué tantas se nos libran de aquí que sobrevivan a esta temporada y miren, ya llegaron los moscos, ya están ahí buscando ay, esos, aprovechen su tiempo, miren, ya, ahí están vamos a la que sigue como ven, pues tenemos la otra para empezar a llenarle a esta y pues aquí tenemos estas otras vamos a sacarlas para tenerlas listas ahorita que las, este, ocupamos quiero darles un agradecimiento a todas y cada una de esas personas que han estado viendo mis videos que me han estado apoyando gracias a todas y cada una de esas personas que me han estado, este, donando en el superchat digamos que me han estado patrocinando en mi canal muchas, muchas gracias poco a poquito, pues yo ahí, este, voy juntando ojalá, ojalá y no se me vaya a secar esta planta va muy bien no se me secaron solamente creo que dos si se me secaron no, un paquetito de seis se me secó vean nada más las raíces pero pues ya saben en la Home Depot podemos regresarlas y pues fui y las regresé y pues este ya, agarré otras así de que cuando compren en Home Depot sus plantas guarden sus recibos para que si se les secan sus plantas pues van y las regresan ok, vamos a meterle este color vamos a ver vamos a irle dando forma como ven pues es tan fácil y es divertido el estar aquí aparte de divertido pues es sano el estar jugando aquí con nuestras plantitas el darles vida a nuestros jardines el motivarnos a hacer algo diferente vean que hermosas aquí pues estos son los mismos colores vamos a tratar de ponerlos mixeados miren, esta vamos a ponerle que hermoso este color vamos a mixearles así los colores pues para que no queden todos de un solo color juntos ¿verdad? así de que ahí está y luego aquí le vamos a meter el otro vamos a ver que otros colores tenemos aquí como ven esta pues no tiene color vamos a ver que color nos va a dar aquí tenemos estas blancas y rositas miren no las puedo jalar no las puedo forzar porque pues se queda todo adentro así es de que aquí están estas miren blanca y rosita como ven son diferentes y pues aquí pusimos una rosita ok vamos a ver que otro color le vamos a poner aquí aquí tenemos y aquí tenemos esto ok miren que bonitas se ven así es de que vamos a meterle aquí y una esta blanca la vamos vamos a meter Gracias por ver el video. 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 ¡Pero! 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 ¡Pero!